Hola, 3rd year students. ¿Cómo están chicos del tercero? Bien, a partir de la página 52, page 52, ahí es donde vamos a iniciar el desarrollo de nuestros temas, gente, teniendo en cuenta lo que les había dicho en los primeros días, que vamos a tomar el libro del año pasado, ya que no se pudo desarrollar en su totalidad, y ya llegamos de acuerdo con eso con la directora, para que ustedes también puedan aprovechar el libro que compraron el año pasado, pero que nunca pudimos terminar por cuestión de la pandemia. Entonces, este año vamos a terminar de desarrollar ese libro que compraron el año pasado, que sería el scrapbook 2. Vamos a continuar con eso entonces. ¿Está bien? Ya teniendo en cuenta eso, entonces vamos a continuar, digamos, utilizando ese libro desde la página 52. Y en este caso el tema tiene que ver con imperative verbs. ¿Y qué es un imperative verbs? O un verbo imperativo. Imperativo, perdón. Eso se refiere a cuando utilizamos los verbos para... lo utilizamos en una forma de dar un consejo o una prohibición a cierta persona, en hacer algo o no hacer algo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos dos frases que se refieren todo a Johnny, ¿verdad? Dice, match the two halves of mother's warning. Las dos partes de las advertencias de una mamá, ¿verdad? Que es la mamá que siempre se encarga de darnos los consejos de hacer o no hacer tal cosa. Y ese es justamente uno de los... el uso de esta forma de verbo, que es el imperativo. Entonces aquí tenemos unas frases. Por ejemplo, tenemos el primero que dice Don't drink that milk. Cuando tenemos una frase que tenga este inicio, don't, se refiere a algo que no se debería hacer. O sea, esto significa, si tu frase comienza con esta palabrita, Don't drink that milk. No bebas esa leche. Y tenemos que complementar con la frase que mejor quede. It smells bad. No bebas esa leche porque huele mal. O huele mal, ¿verdad? Entonces... Y aquí, por ejemplo, el segundo caso dice Watch out. Watch out. ¿Sí? Ese no tiene la palabra don't, entonces se refiere a una acción de su forma afirmativa, digamos. Y watch out significa atender. Poner cuidado, atención. Watch out. Podría ser con when... Vamos a ir por este. The paint is wet. Watch out. Atención o atender. La pintura está fresca. Vamos a suponer que se quiere sentar a algún banco, en algún lugar. Pero hay que atender que porque la pintura está fresca. Entonces todavía no se puede sentar en ese lugar y te puede manchar todo el pantalón. Que se yo, algo así. Entonces tenemos en cuenta dos cosas. Si una frase comienza con la partícula negativa don't, es algo que te está aconsejando que no hagas. Y otro que es de forma afirmativa, es cuando te dan una sugerencia de hacer tal cosa. En este caso, atender, pon atención, ojo, la pintura está fresca en un banco, supongamos. Entonces ese es el primer trabajo. Luego abajo tenemos, justamente que tiene que ver con consejos, ¿verdad? O prohibición en ciertos casos. Está muy relacionado con los símbolos o con las señales de tránsito, ¿verdad? Y acá tenemos tres frases. Caution, pedestrian crossing. Atención. Cruce de peatones. Danger, curves ahead. Peligro, curvas adelante. O sea, en el camino. Y no bicycle riding. No se permite andar en bici, en cierto lugar, ¿verdad? Entonces estas tres frases, por supuesto, las vamos a poner en el cartel que corresponde. ¿Ok? Y más abajo, más abajo también ya ligado a lo que son señales de tránsito, también tenemos otras tres frases. Y ustedes van a dibujar acá en este cuadrito. Pueden buscar en internet. Las frases sí pueden poner así en el buscador y les puede aparecer ese cartel de, por ejemplo, don't feed the animals. No alimentar a los animales. Y dibujamos acá el cartel que era esa recomendación de no alimentar a animales. O, por ejemplo, no smoking. Prohibido fumar. O no fumar. Y do not enter. No entrar. O prohibido entrar. ¿Estamos? Entonces ese es básicamente, gente, el del inicio del desarrollo de nuestros temas, que tiene que ver con imperative verbs. Verbos imperativos que nos indica la sugerencia o, en caso contrario, una prohibición a hacer tal acción. ¿Sí? Entonces ya sabemos que cualquier duda, me pueden escribir vía WhatsApp. Yo les estaré respondiendo sin problemas. ¿Ok? Página 52. Retomamos el libro y terminamos de utilizarlo este año. Goodbye.